¡Hey que bueno gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Crazy Motherfucker Y pues bueno, sean bienvenidos a un capítulo más aquí en la Escuela de Vuelo de San Andreas En GTA V Online con Crazy Motherfucker, Super Dembow con Flow y todo eso Pero bueno, espero que les estén gustando esos episodios, que en serio yo los disfruto Porque pues estoy ganando las medallas de oro y a la vez les estoy enseñando a ustedes Cómo sacarlas y pues esta vez estamos en lo que sería la galería de tiro Vamos a ver cómo nos va, se ve que salgo con el buzzard, no sé cómo vaya a estar la onda La verdad no soy tan bueno que así que digamos con el buzzard Pero pues no sé, aquí este supone que esto es para aprender, es una escuela de vuelos Para aprender qué onda con los aviones y helicópteros y todo eso Así que pues vamos a ver qué nos prepara esta actividad Como vimos, las actividades pasadas han sido muy rápidas Posiblemente aquí me tarde una hora, media hora, no sé qué onda que vaya a ser ¡Hala, shit! ¿Qué dicen? ¿Está fácil o está difícil? Ustedes díganme, ustedes díganme y así en su mente digan Ah, está fácil, o ah, está bien, pinche difícil A ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer para la de oro? ¿Qué tenemos que hacer para la de oro? Ok, lo voy a hacer tranquilito Verga Dale, güey Alamece, ha sido un prosazo para el helicóptero Fuck yeah Y si me acerco a todo, ¿qué pasa? A ver Güey Ahí, disparalo Verga Dijo, no hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo, no me están grabando ni nada de eso Ahí está Listo Dale Y, güey, no le di Ahí está, se regresa Pensé que ya no iba a volver a salir Verga, no le doy Ve O sea, no le afecta la explosión, le tengo que dar Ahí está En dos minutos Shit Eso, güey Saca la metralladora, güey Perdón si no, si dejo de hablar es porque me estoy concentrando Perfecto Fuck yeah Acércate, güey No le puedo dar Ahí está ¿Dónde, dónde, dónde? Ok, otros tres acá Perfecto ¿Dónde está el de la grúa? No ha salido el de la grúa Ahí está Oro Oro Los veinticinco, sí lo hacemos, sí lo hacemos Claro que sí lo hacemos Güey, ¿dónde están, dónde están? Ok, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno ¿Dónde? Ok, ya Aquí la hacemos, la de oro No way Ya, ya hacemos la de oro Hacemos la de oro Oro Perfecto Ahí está Oro Terminado este episodio ¿Qué? ¿Qué pasa si hago de más? Mira qué perfecto Qué hermoso Acá arriba, acá arriba Todos los de acá arriba Oh, se está lagueando No, se ¿Por qué no me ha trabado? Ahí está Estrella de oro, papá Estrella de oro, motherfuckers Ahí está Eh, ya saben Ahí se la tienen que saber Ustedes no importa Si usan metralletas Si se acercan Si se alejan Con que destruyan A 30 objetivos Así rápido Vean A la bestia 37 mil Yo creo que ahorita Ya llevo como unos No sé Como unos Unos 50 No, más, ¿no? Si me dieron 20 mil Ya llevo como unos 50 mil dólares En la escuela de vuelo Así que también Si quieren dinero Eh, les recomiendo Que se pasen En la escuela de vuelo Incluso en oro Por eso son nuestros videos Para que se la pasen en oro Y pues les quiero hacer Una pregunta Les quiero hacer una pregunta Si ustedes pudieran ser Pilotos así Militar de aviación ¿De qué vehículos serían? ¿Ok? Serían pilotos De un avión De un jet De un caza De un titán De un AC-130 De un helicóptero De un cargo Pero de qué, ¿ok? Díganme acá abajo En los comentarios Recuerden que los episodios Los estoy grabando así seguidos Así que no podré ver Los comentarios Bueno, sí los podré ver Pero no los podré leer así Después de cada video Eh, díganme ¿De qué pilotos serían? ¿De avión? ¿De, no sé De un helicóptero? ¿De un titán? ¿De un AC-130? No sé ¿Qué les gustaría disparar En un AC-130? No sé, díganme acá En los comentarios También recuerden Dejar su like Y suscribirse al canal Por si no se quieren perder Ningún video de GTA V Y pues prácticamente Eso sería todo Hasta la próxima Bye, bye, motherfuckers